Bienvenidos chicos a un nuevo video, el día de hoy les compartiré un poco de lo que hago en cada mañana Lo primero que hago después de levantarme es arreglar la cama, la sacudo, la atiendo y listo No sé, I'm really fine, 아무렇지 않은 적 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐 I'm really fine, 너와 함께 했었던 시간이 길었었나 봐 난 네 옷을 또 보고 했어 Hey 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 yeah, I can't control Hey 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 yeah, I miss you baby Hey 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 yeah, 난 좀 더 빨리 널 잊어야만 해 Hey 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 hey, they're not suyo work опред способ Hey 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 it's not, I'm really fine Hey 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 hey, they're not suyo workimen Hey 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 sam cycles Luego entro al baño, me arreglo como de costumbre el pelo y lo demás. Luego paso a tomar agua porque esto hace que nuestro cuerpo se hidrate, porque durante la noche se deshidrata, me tomo mi tiempo y todo. Luego que me tomo mi tiempo tomándome mi agua, paso al desayuno, en este caso varía totalmente. Use dos rodajas de pan, tomate, lechuga, huevo, frito y demás. Lo preparo y así queda. Para la bebida o té, café frío, que se lo dejaré en Recomendados por si les interesa hacerlo. Pero de igual forma, aquí lo tienen. Bueno, como pueden ver, mi rutina es súper productiva. Ahora pasaré a hacer ejercicios. Estos dos videos que ven ahí son mi rutina diaria y siento que estos dos videos me han dado mucho resultado. Ya si quieren una rutina, solo un video para eso, me pueden dejar en los comentarios y yo con gusto se lo haré. Y para comenzar los ejercicios, hago calentamiento. Pongo siempre esta canción porque me da demasiada paz. ¡Suscríbete al canal! Ya cuando termino, procedo a bañarme. Sin duda alguna, los ejercicios me dan una relajación y me siento súper bien con mi cuerpo. Luego que terminé de bañarme, me vestí y todo, acompañó a mi mamá a hacer unas compras. Y bueno chicos, hasta aquí llego mi rutina de mañana. Espero que les haya gustado mucho. Y si tienen otro tipo de video, me los dejan en los comentarios que yo con gusto les hago un video. Hasta el próximo video.